Con la salida del nuevo Modern Warfare 3, el paradigma en toda la saga Call of Duty ha cambiado. Tenemos un sisma y ahora más que nunca es válido preguntarnos cuál es la peor campaña de Call of Duty. Todos sabemos la importancia de la campaña en Call of Duty, es el modo principal de la saga, el más importante y por lo tanto, los reflectores están sobre él. Los juegos de los que hablaremos hoy son juegos que no entendieron el peso de este modo y no respetaron para nada los estándares de la saga y decidieron traernos las peores campañas de Call of Duty. Vamos a tomar las 5 peores y vamos a enlistarlas. Como siempre antes de comenzar me gustaría saber su opinión, cuáles son para ustedes las peores campañas de Call of Duty. Y ya sin más, comencemos. En el número 5 tenemos a Call of Duty 4. Y antes de que me maten, escúchenme por favor. Esta campaña en su momento fue disruptiva y espectacular. Tuvo una buena trama, muy innovadora para la época. Una jugabilidad que vino a cambiar todo el paradigma de Call of Duty con el asunto de la guerra moderna. Reintrodujo al icónico Capitán Price en un nuevo contexto y ahora convirtiéndolo, sí que sí, en un personaje legendario. Y también aprovechó las herramientas narrativas que habían establecido sus sucesores para construir una gran historia, con personalidad y muy única. Ahora bien, estamos en un top 5, necesito meter 5 juegos y aprovechando que tengo Call of Duty 4, lo pongo porque como dijo uno de ustedes en el ranking de campañas, es el precio de ser el pionero. Al ser el primer Call of Duty en tener una campaña de este estilo, es lógicamente la más limitada en todos los aspectos. Y no es algo necesariamente malo, para nada. En realidad yo lo veo como algo muy bueno porque demuestra que las campañas han tenido una evolución y prácticamente en cada juego son mejores. Por lo que estar aquí para este Call of Duty no es malo en realidad, debería estar orgulloso de ver como han mejorado sus sucesores a los cuales les construye el camino de como debe ser una campaña. Continuamos con Modern Warfare 2 de 2022, un juego que si bien está bastante bien colocado en mi ranking de las campañas de la saga, tengo que ponerlo en esta posición debido a la simple existencia de Modern Warfare 3. Como dije antes, la campaña de este Warfare 2 si bien no fue la mejor, si tuvo muchísimo potencial, introdujo muchos conceptos interesantes, hizo mejor unas cosas que otras, nos dio buenas misiones y otras que tienen el estatus casi de leyendas ya. La jugabilidad es divertida y lo mejor, los personajes, nos introdujeron dos personajes que no conocíamos y dos que sí, pero que no habíamos visto en este reboot de la saga, y esos cuatro cargan la campaña enteramente al hombro. Lo que son Ghost, Soap, Graves y Alejandro carrean la historia de una manera tan brutal y nos dan sin duda alguna lo mejor. Es una campaña con papeletas para no quedar en una mala posición. El asunto es que con la salida de Warfare 3, continuación directa e inmediata de este juego, todo se fue al traste. Todo, absolutamente todo lo que hizo esta campaña se fue al caño gracias a la otra. Entonces es como un espejismo, es como ver algo que no está, es una falta de conexión total que hace parecer que este juego nunca existió. Cosa que ya le pasaba a este mismo con el Modern Warfare de 2019, lo cual demuestra un gran problema en la continuidad que nos están planteando con estos nuevos reboots. Y no me dejan otro remedio que poner Warfare 2 de 2022 en el número 4. Empezamos el podio con Black Ops 3, una campaña que yo no me canso en defender y todo el tiempo me deshago en halagos para ella. En serio, adoro esta campaña. Siempre la veo como el primer vistazo que hemos tenido de una historia cyberpunk en la saga Call of Duty. Tiene todos los elementos. El mundo tecnológicamente hiperdesarrollado pero con una calidad de vida paupérrima. La supercorporación que intenta dominarlo todo. Problemas de índole existenciales que cuestionan lo que es la identidad y lo que nos hace entendernos a nosotros mismos como seres humanos. Es una gran aglomeración de muy buenas ideas que bien desarrolladas nos hubieran entregado la mejor campaña en la historia de la saga. Pero, como lo vimos en el juego, estas buenas ideas no fueron bien aprovechadas. El juego como tal cuenta muy poco de lo que es la historia sustancial de esta gran aventura. Para entender lo que pasa tienes que leer unos cómics ajenos al juego y eso dificulta todo. Además, todo ese gran potencial de historia fue puesto al servicio de una jugabilidad horrenda y mediocre. Muy arcade. Que solo pretendía sacarle jugo a la parte más cooperativa del juego. Dejando de lado la gran narrativa que pudimos haber visto. Me gusta mucho apreciar las intenciones narrativas de un juego. Creo que es por la falta de estas que estamos viendo campañas cada vez peores en los Call of Duty. Pero tampoco puedo juzgar un juego únicamente basado en sus intenciones. Tengo que juzgarlo por lo que fue. Y eso me hace poner a Call of Duty Black Ops 3 en el número 3. La medalla de plata de este penoso ranking se la tiene que llevar sí o sí Vanguard. La mediocridad hecha juego. Una entrega que se vende como un gran juego de la segunda guerra mundial y que por momentos lo logra. Tiene secciones verdaderamente buenas que son reminiscentes a las secciones legendarias de la trilogía original de Call of Duty. Eso no está nada mal, es un puntazo ahí para los clásicos. Además, se nota que le pusieron empeño a la construcción de un par de personajes. Mostrando que eso de darnos buenos personajes se estaba volviendo una constante para la saga. Lo malo es que todas estas cosas se ven empañadas por las demás. Los personajes realmente destacables son muchos menos que los que están escritos de manera perezosa y simplona. Como si nunca hubiéramos tenido esta evolución en la escritura. O misiones que no son más que galerías de tiro sin mayor sentido. Algo muy propio de Call of Duty a decir verdad, pero que en este juego se amplifica. A eso súmale que la historia está sumamente mal contada, en desorden. Una que te impide encariñarte verdaderamente con los personajes que tenemos alrededor. No hay mayores pretensiones narrativas. No intenta contarte más historia que la de este mal intento de vengadores. Que no terminan siendo más que operadores para el Warzone. Creo que ese es el mayor problema de estos juegos. Están hechos pensando en Warzone y así no debe ser. Los Call of Duty principales son valiosos en sí mismos, al igual que Warzone lo es en sí mismo. Así que uno no tiene por qué ir en detrimento del otro. Por todo eso y más escojo Vanguard para nuestro puesto número 2. Pero sorprendentemente hay un juego peor que este. Porque claramente nuestro top número 1 y la deshonrosa medalla de oro del top. Tiene que ser la nueva y nada flamante campaña de Call of Duty Modern Warfare 3. Esta campaña tiene todos los elementos negativos que le podríamos poner a una campaña. La falta de continuidad con entregas anteriores. Infaltable para una mala campaña. Una duración extremadamente corta aún para los estándares de una saga que no suele tener campañas largas. Contar su historia en un producto aparte como lo es Warzone y como lo son las raids. Eso siempre es negativo. Una pésima jugabilidad añadiendo mecánicas de Warzone a un modo de juego que para nada pedía eso. Y entre más se agregue, menos va a ser buena idea. La profanación de grandísimos personajes icónicos de la saga. Lo que se hizo con el Capitán Price es inentendible en este juego. ¿Saben por qué? Estamos hablando de un hombre construido a lo largo de las décadas. Todo para llegar aquí y ver su peor versión en la historia de la saga. Makarov, el villano definitivo de la saga Modern Warfare, aquí no parece más que una parodia de sí mismo. Ghost, quien antes había tenido gran importancia y estaba en medio de la construcción de un gran arco, aquí es relegado a un papel más que secundario. Las misiones más míticas de la saga, las mejores idas que se han tenido, todas puestas al servicio de una campaña incompleta. Que no pretende nada más que no sea vender una próxima entrega. Demostrando lo que todos sabíamos. Que este juego no era más que un DLC glorificado. Pero sin duda, el mayor pecado de esta campaña es tener el título Modern Warfare. Es un insulto para lo que significa esta gran saga, que por mucho tiempo fue la mejor de Call of Duty. Uno de los títulos más representativos de los videojuegos y uno de los mejores shooters de todos los tiempos. Por todo eso, sin dudas, este Modern Warfare 3 de 2023 merece el título de la peor campaña en la historia de Call of Duty. Pero bueno amigos, ya saben que esa fue mi opinión. Lógicamente entiendo que puedan no estar de acuerdo, o si, no lo sé. Así que por favor déjenme abajo en los comentarios todas sus opiniones. ¿Qué les pareció el top? ¿Les gustó? ¿No? ¿Cuáles son para ustedes las peores campañas de la saga Call of Duty? Díganmelo todo abajo en los comentarios. Saben que siempre me gusta leerlos y que siempre respondo. Y claro, también denme ideas de qué otros tops les gustaría ver aquí en el canal. Recuerden que cada like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho a que el canal siga creciendo y a que yo siga trayendo más contenido como este. Y ya sin más que decir, muchas gracias por verme. Espero que les haya gustado mucho el video. Recuerden que yo soy Jota Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós. Chau.